Estas son imágenes en vivo de la llegada y la reunión que están estableciendo en este momento tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, copa la agenda de estos mandatarios, el tema de Irán. Recordamos, Estados Unidos está tratando de acercar posiciones con respecto a las sanciones por el programa nuclear iraní, un programa que según el gobierno de Irán, dice que es con fines pacíficos. Estados Unidos no dudará de utilizar su fuerza contra Irán si es necesario. Escuchemos parte de las declaraciones. Hay dos principios muy importantes en la política de Estados Unidos que han sido subrayados, resaltados. Que Israel debe tener la habilidad de defenderse siempre por sí mismo contra cualquier amenaza. Y que cuando se trata de la seguridad de Israel, Israel tiene el derecho, el derecho soberano de tomar sus propias decisiones. Yo creo que por eso es que usted aprecia esta idea, señor presidente, de que nosotros debemos preservar nuestro derecho. Y ese es el propósito del Estado judío, restablecerle este derecho a los judíos, el derecho de controlar su destino. Y por eso es que es mi responsabilidad suprema como primer ministro garantizar que Israel siga siendo el amo de su destino, el dueño de su destino. Le agradezco muchísimo, señor presidente, por su amistad. Y de verdad espero con ansia en nuestros próximos debates y conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Bien, parte de las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Decía que Israel tiene derecho soberano a defenderse de amenazas externas y garantizar el futuro de esa nación. Esto en el contexto de la reunión con Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Y en torno a las acciones, las visiones que tienen ambos países sobre el programa nuclear iraní. Recordemos, en otras ocasiones, ya el presidente estadounidense había comentado sobre no dudar de utilizar la fuerza en torno a lo que sería la defensa de los intereses de su nación. Por supuesto, refiriéndose a las sanciones que se han aplicado por parte de potencias occidentales y en torno al programa nuclear iraní que recordamos el propio gobierno de Irán ha confirmado que es de carácter pacífico.